Recuerdo como sus manos enguantadas plantían esa hacha con gran precisión. Nunca ha existido un arma que iguale al Mjolnir, pero ante esa guerrera y su hacha, Thor tuvo que dar la pelea de su vida. Víctima de la guerra, el reloj de arena. Recuerda a alguien. ¿Qué es? Un día conocí a una guerrera como la que él describió. Era extraordinaria. Jamás pensé que podría haberse tratado de Faye. ¿Conociste a Faye? Su descripción coincide con la mujer que conocí. No llevaba el hacha, pero sí. Creo que conocí a tu esposa. Parece que hay mucho que no sé sobre ella y ya no está con nosotros. Tal vez, pero su historia aquí no termina aún.